Arranca el curso político tras las fiestas navideñas y el PP habla en Albacete de año electoral. Mirándole a los ojos a los castellanomanchegos afrontamos estos próximos meses con ilusión, con humildad, con responsabilidad. Y el Partido Popular tiene personas sobradamente preparadas para llevar las riendas de los gobiernos autonómicos, municipales y de las diputaciones provinciales. Madrid y Andalucía son la bandera con la que el Partido Popular se presenta este 2023 a los votantes. Un ejemplo, dicen, de bienestar y crecimiento económico. Si gana Page en Castilla-La Mancha en mayo, Sánchez tendrá un aliado en el presidente de todos los castellanomanchegos para su política de venta de España a los independentistas. Por contra, si gana Paco Núñez, los castellanomanchegos tendrán un presidente que gobernará con todos ellos para propiciar prosperidad, para propiciar el desarrollo como el que hemos dicho gozan Madrid y Andalucía. Entre los objetivos del año aseguran recuperar un sistema sanitario deteriorado, propiciar el desarrollo regional en agricultura y ganadería, apuestan por la educación y el deporte para la cohesión social y como motor económico, insisten en una bajada de impuestos. Se favorecerá la actividad económica a través de bajadas de impuestos, como en otras regiones donde una baja fiscalidad favorece el desarrollo económico y la estabilidad. Por contra, si gana Page, la única estabilidad es la de Pedro Sánchez, la de Pedro Sánchez para seguir haciendo lo que le da la gana. Retos y propósitos para un 2023 electoral.